Y por último voy ya con la principal. Aquí, bueno, voy a partir directamente de mi verde base, este verde oliva. Esta, al ser más grande, casi que sería interesante hacerla con un pincel más grande, pero bueno, me voy a dar un poquito más prisa, más deprisa. Y así, pues, es que lo que se trata es de que no se seque. Es decir, que me dé tiempo a hacerla completa antes de que seque. Ok, esto sería. Entonces esto ahora se va inclinando hacia adelante. Por ahí yo creo que más o menos estaría así. Bueno, estas hojas a veces pues tienen como ese piquito que va como tendiendo, tendiendo la forma del corazón. No hace falta ser fiel, totalmente fiel al dibujo. Podemos ir moviéndola, ¿no? Podemos ir adaptándolo un poquito. Entonces ahora por aquí es donde van a tener esos ovalitos. Pero la parte de afuera también tiene que terminar en óvalo, o sea, en círculo. Entonces esto hay que hacerlo más rápido porque ya se está secando y me tiene que dar tiempo todavía a ponerle un poco los matices de color. Aquí vamos a hacerle otro. Y aquí podemos incluso hacerle otro. Bueno, más o menos yo creo que estaría así, ¿no? La cosa, ¿no? Yo creo que está bien. Ok, ahora voy a aprovechar, esto es importante hacerlo rápido, ¿eh? Mientras está húmedo voy a coger ahora mucha cantidad de pintura. Y voy a ir, o sea, con poco agua. Y voy a ir marcando, por ejemplo, los bordecitos. Tal vez más negro. Más negro, pero a lo mejor también puedo incluso añadirle un poquito de tierra para que este color quede más oscuro. Y que no sea el negro. Es que el negro es un color que a veces mata mucho, ¿no? Bueno, también podemos sacar, bueno, pues de repente, bueno, si queda alguna hoja un poquito deformada no pasa nada. También puedo añadirle un poquito de azul en alguna parte. Por ejemplo, ahí arriba. Esa parte como si mirara hacia arriba. Y luego también, si me da tiempo, puedo hacerle un poquito el eje con amarillo. Esto, ¿por qué? Bueno, porque el amarillo es un color muy luminoso y si esto está estando húmedo, me da tiempo de hacérselo, puede quedar chulo, ¿no? Incluso, incluso las ramificaciones, ¿no? Mira, vale, yo creo que vamos a ver si aquí está, ah, ok, aquí está todavía húmedo. Entonces también me da tiempo a marcarle un poquito esas ramificaciones. Muy bien. Vale, por arriba ya no hace falta. Ok, yo creo que va teniendo buen aspecto. Esto, pues podemos moverlo para que el color se vaya repartiendo bien. Y es interesante, la corela, es mejor, bueno, pues dejarla en la primera mancha, ¿no? Si con esto tenemos un resultado más o menos que nos gusta, pues ya es casi preferible dejarlo así, ¿eh? Que tenga como esa vida inexacta, ¿no? De la pintura que no es una pintura totalmente fotográfica, ¿no? Sino que, bueno, pues es una interpretación de la realidad, pero es pintura, ¿no? Muy bien, pues seguimos. Entonces ahora voy con la ramita. Aprovechando que esto está húmedo y tengo este amarillito que acabo de coger. Las ramitas suelen ser al principio, pues de un tono, de un tono más verde. Pero luego se van a ir, bueno, pues a veces llega incluso al tronco de un tono ya más marroncito, ¿no? Más tierra. Entonces, bueno, puedes ir buscando un poco por dónde van a ir las ramas. Estas ya serían más gorditas. Y siempre se van a ir haciendo más gorditas cada vez que, bueno, mientras nos vamos acercando abajo. Por aquí ya va a ser más gruesa. Y aquí ya le puedo meter tierra. Mientras está húmedo, además, que yo creo que es buena idea para ir en la línea de lo que estamos haciendo. Puedo meter ahí directamente tierra, sombra tostada. Y, bueno, a lo mejor, pues mira, en las bases de estas ramitas. Bueno, pues mira, no ha quedado mal. Yo creo que puede funcionar así. Aquí no me gusta que hay, bueno, estas dos como paralelas, pero bueno, no importa. No importa. Entonces yo creo que... Ok. Vale. Les voy a poner un poquito de negro también en la base. Y aquí. Ok. De esa manera también vamos jugando con la luz para que vaya de arriba hacia abajo, ¿no? Esa luz cenital. Muy bien. Bueno, pues ya tengo más o menos terminada la planta. Voy ahora con el macetero, que, bueno, pues lo hago más o menos sencillo. Entonces, para el macetero, como hemos hecho otras veces, simplemente empieza con una capa de tierra siena tostada. La parte de arriba, la parte de arriba más diluida. Si nos queda, si nos queda alguna parte del papel sin pintar, pues eso nos sirve como de reserva de luz. Vale. Y este es un macetero, al final le da un poco como aspecto de bonsai. Pero bueno, más que nada porque es un macetero que tiene, bueno, una forma original e interesante para hacer el ejercicio más atractivo. Entonces, empiezo con el siena tostada y luego le añado un poquito de negro, más o menos en la mitad, y lo dejo caer para que vaya creando como esta parte en sombra, ¿no? Con ese mismo negro también le puedo poner algunas manchitas en otro sitio para que tenga un poquito de sombra. Luego puedo, con el pincel seco, recoger un poquito de la parte de abajo y añadir abajo del todo negro o tierra mezclado con negro, ya con poco agua, para que asiente y tenga ahí la parte más oscura, justo en la base. Voy a reforzar un poquito aquí para que tenga más ese cambio de color. Vale, espero a que seque y justo cuando termine secar, pues planteo la tierra y la sombra. Bueno, ya para terminar, una vez que ha secado, pues voy a hacer la sombra arrojada. Entonces, humedezco toda la base del suelo, lo que sería el suelo, ¿no? Es un óvalo en torno a la maceta. Y ahora, con un tono, pues, ahora voy a coger un tono, pues, violáceo. Vamos a probar. Un violeta, un poquitín azulado. Vale, y vamos a probar para darle ahí un poco de... Como aquí tenemos ese azul también, vamos a añadirle los mismos tonos que le hemos puesto antes, para que tenga como coherencia, ¿no? Y bueno, pues, mira, más o menos, va saliendo ahí con algunos reflejos azules del cielo. Ok, y aquí lo que hay que tratar es que, bueno, pues la parte más oscura es la que quede adentro. Entonces oscurezco, voy oscureciendo con negro y ya voy poniendo por aquí y al final del todo, negro prácticamente puro. Bueno, se trata de ir moviendo, ¿eh? Para que se vaya repartiendo. Si hay alguna parte que se me desvíe, con el pincel seco puedo recoger. Y por último también voy a plantear un poco la zona de la tierra. Bueno, que sería algo así. Y le pongo algún puntito también de negro para que haga efecto de un poquito de volumen, ¿no? Algo así. Todavía se puede mover un poco para ir haciendo, para ir repartiendo bien el color. Bueno, y yo creo que ya con esto podemos dar el ejercicio por terminado. Bueno, ya. Bueno. Gracias.